Lo que yo en mi vida más he detestado, déjenme decirle a todos ustedes, son las personas que se aprovechan de otras para conseguir algo. Yo siempre he dicho en el programa que las cosas se hacen por convicción. Convicción significa hacer las cosas sin recibir prácticamente nada a cambio. Para mí, las arribistas, los arribistas, los pendejeretes que se quieren pasar de vivos y se quieren pasar de listos, pues los termino destruyendo en el programa como me da la gana. ¿A raíz de qué? A raíz de sus actos. Y el día de hoy, pues obviamente, no será la excepción. Ellos solo se condenan. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal totalmente renovado y angustiado por querer estar con su público. Y aquí estamos, claro está. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos que retomar la noticia conforme ha ido pasando la semana que no estuve. Y aquí todo el mundo está felici. Y le pregunto al público, ¿cuántas de ustedes están felici de verme de nuevo? Por supuesto que sí, empezamos el programa como se debe, con la energía y la fuerza del universo, claro está. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando a la campanita, mamachita. Te suscribes, acciona la campanita, en eso voy a venir yo con el chipote chillón también en la mano. Y voy a comenzar a hacer justicia dentro del programa, hablando de espectáculos y a algunas personas que realmente dejan mucho que desear. Me pregunto, ¿acaso digo cosas que no son ciertas? El día de hoy hablamos y decimos las cosas que otros callan como realmente se debe de decir, de acuerdo a sus errores y a las cosas que tramite dentro de un programa. Si no tienes talento para la comunicación, dedícate a otra cosa, mi querida Patti Limón. Así que atenta con el programa, porque aquí te vamos a decir algunas cosas, te vamos a aconsejar dándote algunos tipos de tics. También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera, pues agradecido con todo el mundo, comiencen a comentar, dejen su like dentro del programa. No solamente su like, sino también cualquier donativo que quieras hacer, lo puedes hacer por el Paypal. El 23 de mayo es mi cumpleaños y estoy totalmente feliz. No solamente eso, mi público, el día domingo es el día de la madre. Y como es el día de la madre, acá nosotros tenemos que celebrar con bombos y platillos como se debe. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? Ay, mamita. O papito, si le vas a regalar algo a tu mamacita hermosa, regálale un sobrecito con dinero allá adentro, para que ella se compre lo que quiera. A no ser que necesite que le cambies algo dentro de su hogar, y lo hagas como realmente se debe. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Yo creo que el programa Prometi, y mucho público que ha estado en esta transmisión de Rodolfo del Prado, me extrañaba con sus audífonos puestos, y algunos que están yéndose a trabajar manejando de un lado para el otro también, pero aquí estoy. Y prometemos en el programa decir lo que otros callan, de acuerdo a las cosas que hacen y las cosas que dicen. Porque aquí nosotros no difamamos a nadie. Así que por ese lado, ¿qué te digo, público amado? Atención con lo que voy a decir el día de hoy. Hoy día nos ponemos al día en todos los programas. Hoy día sacamos todo lo que tenemos que decir a todo el mundo. Porque ahí en los comentarios, ¿no? Rodolfo Daniela Navarro hizo aquello. Rodolfo este acá hizo lo de allá. Queremos saber qué cosa opinas con respecto al tema. Así haya pasado días. Aquí estoy para opinar con todo lo que sucedió, estando y no estando también dentro de la transmisión de este servidor. Empezamos el programa de Rodolfo del Prado como se debe. Madison Anderson, nuestra hermosa y bella boricua, fue entrevistada antes de ayer por una youtuber llamada Patti Libón. La misma que viste y calza. Ay, Dios mío. Mira, no hubiéramos estado hablando de ti si yo no hubiera visto la entrevista. O sea, ustedes saben que a Patti, ustedes saben que a Madison Anderson la he apoyado en este canal, pero nunca lo he hecho para que ella me lo agradezca. Lo he hecho por convicción, porque creí en ella, porque creí en sus pensamientos, creí en sus sentimientos, en el amor que le tiene al creador, como lo tenemos dentro de este programa. Hasta el día de hoy, yo no le he pedido una entrevista. Llegará el momento indicado en el cual yo le pido una entrevista. Si quiere me la da y si no quiere no me la da. Ella no tiene por qué verse comprometida conmigo a raíz de lo que hicimos en este canal por ella, porque las cosas las hicimos por convicción. Las hicimos porque creíamos en ella y porque seguimos creyendo en ella. Por ejemplo, Ivón Montero fue una de las personas que yo apoyé juntamente con Cervoni y no me dieron la entrevista a ninguno de los dos cuando yo se la solicité. Y ellos siempre en este canal tienen las puertas abiertas y siempre los hemos avalado, a pesar de que no nos dieron la entrevista y hemos hablado muy bien de ellos hasta el último programa que yo hice de Ivón Montero. Así que por ese lado, yo muestro profesionalismo cuando hago las cosas dentro del programa. A pesar de que nosotros dentro de esta transmisión le hemos dicho a la pati limón cosas constructivas con un poquito de sarcasmo, parece que ella no aprende. No aprende de sus errores y sigue cayendo exactamente en los mismos errores. Ay, qué mediocre que eres. Mamita, yo sé que tú me imitas. Porque en la segunda temporada de La Casa de los Arrapastrosos, ella comenzó a avalar a la porquería de gente que estuvo metida dentro de la casa. Admiraba a Nurka Marcos, a Nacho Casano lo tenía sobre un altar, etc, etc, etc. O sea, de lo negativo, ella admiraba lo negativo. Pero parece que a raíz de que yo la critiqué con varios, como con Nacho y otros más, dentro de esta transmisión, a raíz de lo que dijo y de lo que hizo, parece que ella quiere confiarme. Y Rodolfo del Prado, solo hay uno, mamita. Solamente hay uno y es único. ¿Qué te digo? Ella, dentro de lo que nosotros vimos en la entrevista con Madison Anderson, invitó al peor es nada. ¿Quién es el peor es nada dentro de esta historia? El hijo de ella, sí. Él lo invitó para que supuestamente él le haga preguntas a Madison Anderson. Parece que el hijo de ella es el hombrecito que siempre se ha jactado de decir que su hijo es un profesional, que su hijo no necesita YouTube para vivir, que su hijo tiene un buen sueldo, un buen trabajo. Entonces, si tiene un buen sueldo y un buen trabajo, zapatero a su zapato, querida. Ah, zapatero a su zapato, que se dedique a otra cosa, no a esto. Que para, o sea, pues porque esto hay que tener sangre. Para esto hay que tener talento. Y en el talento no se le roba a nadie. En el talento uno nace teniendo talento. Es como, por ejemplo, al Cirilo, yo sé, dentro de la casa, quería ser, quería ser actuar, quiere ser famoso. Pero no solamente basta con querer. Hay que tener prácticamente talento para este tipo de cosas. Pero mediocres hay un montón, como en todas las profesiones. Mediocres hay un montón, como en todas las profesiones. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Por eso nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Gracias a los mediocres que están en YouTube. Y comenzamos a sobresalir más que otros. ¿A raíz de qué? A raíz del talento, mambita. Ay, pero ¿por qué eres tan malo, Rodolfo? Ay, no sé. Pero es que las cosas se tienen que decir como realmente se tienen que decir. O tú crees que no, mi amor. Ay, bebita linda, pechochita. Mi bebita, pechochita. Mis seguidoras que están en el programa y que las quiero. Ellas saben, me conocen perfectamente. Claro que sí, me conocen perfectamente. El hijo entró al canal de ella y es el mismo que se peleó hace un par de semanas con el programa El Precio de la Fama. Y en aquel programa donde él se peleó con ellos, pues, él habló de Manny y de Ángel. Él le quería dar cátedra de lo que cosa es tener profesionalismo. Como un mediocre que no tiene talento para esto, le quiso dar cátedra a un hombre como Ángel de los Santos, que es periodista de la cadena Univisión y que ha estudiado para estar dentro de... Y que a veces comete algunos errores, obviamente, ¿no? Pero, pues, parece que le quiso dar cátedra. O sea, hello, baby. Y también le quiso dar cátedra a mi pata. Le quiso dar cátedra a mi brother. A mi cápsula, Manny, que trabaja con, pues, Ángel de los Santos en el programa El Precio de la Fama. Hablando de profesionalismo y talento. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Mira, yo no soy periodista. Déjame decirte, pero mira cómo me desenvuelvo en el programa. Mira cómo analizo en el programa talento y pasta. Tengo hasta decir basta. Y muchas veces, pues, ustedes saben que no necesitas estudiar una carrera para tener el talento. Naces con el talento, claro. La estudias para perfeccionarlo. Y en eso estoy. Pero muy al margen de eso, pues, cuando tienes el talento, pues, ¿qué te digo? Ay, ¿qué te voy a explicar? Pues, papito, dedícate a otra cosa. Haz otra cosa dentro de tu vida para que de esa manera puedas brillar con luz propia, querido. Entonces, él comenzó a entrevistar a Madison Anderson con unas cuantas palabras. Así, el bebito de la otra. El bebito de la mamá. Ese no sabe ni siquiera dónde demonios está parado. Parece que el bebito de mamá, ¿no? No vio la casa de los arrapastrosos. Sí. Seguramente que no vio la una. Seguramente que no vio la dos. Seguramente que no vio la tres. O una de dos. O no la vio. O es un mediocre, igual que su madre. Ja, 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 ja. Que yo creo, básicamente, que fue lo último. Ja, 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 ja. Desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que él hizo dentro de la casa, ¿no? Durante toda la emisión de la casa de los arrapastrosos, nosotros vimos, y te lo voy a decir para que aprendas, ¿ok, querido? A ti y a tu mamita también, ¿ah? Nosotros vimos dentro de la emisión de la casa de los arrapastrosos como Madison, en toda la emisión, ¿ah? Trató de practicar su español. Sí, trató de practicar su español. Es más, el rey Gruperro, el mismo que Vicicalza, le comenzó a enseñar a Madison algunas jergas, ¿no? Como cuate, órale, para que ella aprenda y pueda enriquecer un poco más su español y pueda aprender algunas jergas mexicanas. ¿Recuerdan o no recuerdan? ay si nosotros que tenemos memoria de elefante nos acordamos perfectamente bien entonces también cuando Madison, recuerden esta parte cuando Madison tuvo que escribir a raíz de que la jefa la llamó a la sala del confesionario recuerdan ustedes y la pregunta era con cual de sus compañeros como que no se llevó bien y ella dijo que era Jonathan pero básicamente porque había estado una semana y porque no lo había conocido Madison, dentro, siendo una mujer empoderada, siendo una mujer inteligente primera finalista del concurso del Miss Universo ella a pesar que pudo haberlo escrito en inglés que es su primera lengua y el castellano es su segunda lengua ella es que trató y hizo todo el esfuerzo de escribirlo en español ¿para qué? para su reto, el reto de ella era ese ¿que no sabías? ¿que no viste la casa de los zarrapastrosos? ay Dios mío, qué horror así te dice ser un comunicador, salir a opinar o hablar sobre un punto o sobre un tema entonces ella trató de escribir sobre español y la jefa le dijo no te preocupes, dime nomás qué es lo que piensas y sobre eso yo lo plasmo aquí y eso se publicará dentro de tus redes sociales y ella dijo que Jonathan era la persona que la cual ella no se había llevado muy bien durante la emisión de la casa de los famosos mejor dicho, que no lo había conocido bien y por eso lo decía que él era la persona pues que ella lo ponía en la posición que la jefa lo quería en ese momento llegó el momento en el que el hijito de ella, de la pata y limón entró a su bendito programa y no lo hizo en castellano él le habló a ella en inglés Madison Anderson cuando escribió quiso luchar con sus propios demonios ante la casa de los famosos en la entrevista este chico entra hablando en inglés ¿para qué? te pregunto ¿qué necesidad había de hablar en inglés? ¿acaso querías lucirte? ¿querías decirle al mundo así como tu madre le refriega a todo el mundo que ha vivido que es nacionalizar a canadiense creyéndose superior ante los demás porque tiene un pasaporte miserable creyendo porque vive en un país en un primer mundo al igual que este chico porque comienzaron a decir que él vive en Edmonton Canadá o sea ¿se creen superiores? digo yo ¿qué necesidad hay de refregarle al público que vives en Canadá? ¿qué necesidad? me pregunto ¿no? porque la verdad que aquí nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos que vives en Canadá y quería refregarle a la gente que tú hablas en inglés y todavía un inglés ni siquiera muy expresivo que digamos porque repitió una que otra palabra ahí al momento que comenzó a hablar con respecto a preguntarle a Madison en inglés algunas cosas ¿qué te creías? ¿tú creías que eras jurado del concurso del Miss Universe? ¿y que tenías que hablar de inglés para que ella te pueda entender? ¡ay Dios mío Cristo! ¡no lo puedo creer! él habló en inglés porque no tiene personalidad él habló en inglés porque le falta capacidad neuronal para entender las cosas él habló en inglés porque quiso lucirse porque quiso lucirse y refregarle a todo el mundo que habla otro idioma y ¿saben qué? al final terminó quedando en ridículo al hablarle en inglés a Madison Anderson y le habló en inglés prácticamente como que si ella no lo va a entender en castellano prácticamente habló en inglés como si ella fuera una retrasada mental con cinco palabras que le dijo el bebito de mamá pensó que Madison Anderson no lo iba a entender parece que tu madre Patty Limón no te enseñó modales a mí sí me lo enseñaron pero parece que a ti no parece que tu madre no te enseñó modales que obviamente cuando estás ante personas latinoamericanas y muchas de ellas no hablan inglés por eso no están en un programa de espectáculos hablando inglés están en un programa de espectáculos en castellano porque son latinos pero también porque hablan castellano muchos de ellos no están en un programa en inglés porque obviamente no lo van a entender algunos sí porque sí hablan el idioma pero otros no lo van a entender es una falta de respeto que hables en otro idioma cuando sabes perfectamente que tu madre tiene un público latinoamericano es una falta de respeto cuando hablas en inglés y sabes que la perfectamente que las personas no te van a entender porque hablan castellano es una falta de respeto le hago una pregunta al público durante los tres meses que ustedes vieron la casa de los zarrapastrosos en algún momento alguno de ustedes vio que alguno de los habitantes le hable en inglés todo el día a Madison Anderson el hijito de mamá no solamente le faltó el respeto al público que estaba allí sino también le faltó el respeto a la invitada al dar a entender que no entendería las cinco palabruchas que el otro le iba a decir nosotros hemos visto que el castellano de Madison o el español de Madison Anderson es un español entendible bonito con su dejo y todo lo demás tú que creías calabazo que no te iba a entender te quisiste lucir ante el programa quisiste dar a entender que ella no te iba a entender las cinco simplonadas que le ibas a decir que ridículo igual que tu madre porque eso es lo que eres realmente eres un ridículo no solo eso la mamá del bebé piensa porque el hijo o ella viven en Canadá se sienten superiores sí a cada rato a cada rato lo repiten yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de eso cuántos de ustedes se dieron cuenta es una falta de respeto es una falta de respeto que hables inglés ante una persona que habla perfectamente el castellano que es Madison Anderson y que lo entiende a su perfección es una falta de respeto para el público es una falta de respeto para ella porque ella siempre dijo y la vimos llorar dentro del programa siempre la vimos llorar diciendo que su trauma era no poder hablar el idioma de su madre que nació que ella es latina como nosotros es una falta de respeto hablarle inglés el inglés se puede utilizar con una persona que a media caña te habla y cuando realmente es necesario pero es una falta de respeto hablar inglés con gente que habla castellano quieres que te siga dando cátedra en este canal de cómo tienes que ser cómo tienes que hacer para ser un comunicador no papito zapatear su zapato lárgate del youtube claro él no va a hacer caso a lo que yo le voy a decir pero acá no vamos a burlar de él cuando nos dé la gana y de ella también de tal palo como dice el dicho talastilla no contenta con eso la querida Patty Limón volvió a aprovecharse de un famoso sí se aprovechó de Madison Anderson e hizo exactamente lo mismo que ha hecho con otros famosos como por ejemplo Alicia Machado cuando se aprovechó de su imagen cuando quiso lucrar mejor no quiso cuando lucró con la imagen de Alicia Machado que le ha costado años de sacrificio para ser llamada Alicia Machado para pues sobresalir en el mundo del espectáculo sí se aprovechó de Alicia Machado sacando prendas con el rostro de ella sin el permiso de Alicia Machado con el pretexto de que la apoyaba y todo lo demás para comenzar a lucrar o no te acuerdas ese es uno de los motivos porque Alicia no te dio la entrevista ella salió a decir ay tú eres la primera famosa que yo entrevisto dentro de este programa claro es que Madison Anderson no es Alicia Machado pues no ella es una mujer que perdona a todo el mundo ella es una mujer que olvida que no tiene rencores y que tiene a Cristo en su corazón pero se tiene que alejar de arpías como tú así como yo me alejé de arpías como tú entonces pues ella no es Alicia Machado no entonces ahora falta que la gente diga lo que pasa que te hace envidioso porque Madison a mí Madison no te ha dado una entrevista yo he estado de mal de salud ustedes lo saben perfectamente así que eso cae en saco roto yo no se la he pedido no sé si se la pediré la verdad sinceramente déjeme decirle por la simple y sencilla razón que debe estar muy ocupada etc y cuando se la quiera pedir se la pediré y si me la da bacán y si no me la da igualito es ¿por qué? porque las cosas yo las hago por convicción la interesada es otra aquí las cosas las hago por convicción y cuando es si no me la da y se la pido en algún momento si es que se la pido realmente pues yo la seguiré defendiendo así no me la da así como lo hice con Ivonne Montero así como lo he hecho con Cerboni así tal cual vendió los polos de Alicia Machado y Alicia Machado se enteró que había vendido y que había lucrado con la imagen de ella y no se lo perdonó y la puso en su lugar no le dio la gana de darle una entrevista por aprovechada por subirse al tren sin ser invitada y por todas las cosas que nosotros ya sabemos porque hay muchos que la siguen y saben perfectamente quién es esta mujer así como en algún momento comenzó a decir a su público que no tenía carne quería que se lo compre que terror que horrible Dios mío que pena me da la vida de esta señora la verdad déjeme decirlo ella tuvo el descaro de decirle a Madison Anderson que invite al público a suscribirse a su canal aprovechándose de la fama de Madison para beneficiarse o sea no te bastó solamente con usar a Madison a Alicia Machado en su momento cuestión que no se dejó sino que también pues al terminar la entrevista le dijo a Madison Anderson que invite al público a suscribirse a su canal me pregunto acaso no es bastante con que ella siendo la famosa siendo la que salió de la casa te dio una entrevista no te conformaste con eso Arpía hay que penar tu vida déjame decirte que pena tu vida la verdad se supone que si es tu casa eres tú que tiene que invitar a tu público porque se supone que quien te está viendo es tu público una que otra persona más que se metió dentro del programa se supone que es eres tú la que tienes que invitarla por educación por eso yo digo el hijo es igual que la madre son unos maleducados eres tú que tienes que invitarla a ella a tu público a seguirla a ella no tratarte de beneficiarte de una u otra manera claro que a Madison me vale vale no le importa porque ella es así es su temperamento pero si yo hubiera yo hubiera sido Madison Anderson y hubiera estado sentado ahí me dice Rodolfo invita a tú yo me hubiera sentido pues obviamente lo hubiera hecho por educación pero me hubiera dicho esta me invita para qué para jalar público para su canal ay dios mío qué horrible la verdad si al finalizar el programa tú le dices te voy a dar cátedra ya para enseñarte porque es un tema de sentido común pero como tú eres una arpilla arribista que te gusta aprovecharte de todo el mundo entonces obviamente buscate la forma de sacar provecho que no es tan mal pero hay maneras ya la tenías ahí la gente tiene que decidir por sí sola si se quiere suscribir se suscribe y si no le da la gana de suscribirse ya te conocen qué más quieres o sea quieres más ay dios santo cristo yo no sé cómo la gente la sigue yo no sé cómo la gente la ve claro sí te tragaste sus palabras cuando te sentaste con chismes no like y cuando conversaste conmigo y me dijiste que eran una arpía que eran unos rastreros que no valían ni el piso que pisabas y lo primero que hiciste fue sentarte con ellos y llenarlos de pleitesía ¿por qué? porque bendiste tu alma al diablo porque no tienes personalidad porque no tienes amor propio y te lo dije yo dentro de la conversación que tuvimos era tu momento para decirle lo que pensabas y lo que me dijiste a mí pero como esta no tiene bandera y esta es capaz de vender el alma al demonio con tal de tener seguidores y que todo el mundo la vea le valió madre lo que hicieron con ella la pisotearon la humillaron y creo que nunca Seriano le dio la entrevista que tanto decía por arrastrada ¿ya ves? ¿quién te manda a ser pachotadas? yo estoy diciendo de acuerdo a las cosas que han acontecido entonces si a Madison Anderson en el momento que está en el programa le nace a ella sola salir y decir bueno también quiero aprovechar al público que me sigue que me ve que te invita los invito a seguir a esta mujer entonces que nazca de ella pero no se lo tienes que imponer por eso mismo en este canal no te queremos porque a mí no me gusta la gente así porque eres una revista y porque usas a las personas por eso no quise tener amistad contigo y el hijo de ella tiene toda la de la madre como dijimos en el principio del programa de tal palo tal astilla así como en algún momento usaste los audios de mi compatriota Jorge Aravena ¿te acuerdas? usaste los audios de él para beneficiarse y hundirlo ante el público haciéndote prácticamente la víctima y cuando yo te dije a ti ¿por qué no muestras tus audios? porque se supone si tú tienes una conversación con una persona y quieres hacerte la víctima tienes que mostrar también tus audios y todo fue porque este actor no le dio la gana de hacer lo que ella quería ¿qué quería ella? él lo dijo en su palabra de él que la bata que él se llevó de la casa de los famosos la iba a rifar pero no según su testimonio no lo iba a hacer en el canal de ella dijo que lo iba a rifar ella le sugirió a el señor Jorge Aravena mi compatriota peruano él le dijo que lo iba a hacer pero no le dijo en ningún canal pero ella quería y insistía que sea en el canal de él según el testimonio de él entonces según él dice que nunca se le ofreció entonces ella lo declaró prácticamente su enemigo y todo por una bata no solamente se aprovechó de Alicia Machado se quiso aprovechar del señor Aravena y ahora se aprovechó de tener a Madison Anderson y de decirle a la gente que se suscriba dentro de su canal claro por supuesto lo que yo estoy diciendo es una difamación ahí están los audios se los estoy haciendo recordar el público le estoy mostrando qué clase de arpía es esta mujer con pruebas obviamente aquí el público que la conoce sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad no entonces que te puedo poner la impuso a Madison Anderson en el programa para que le recomiende al público su canal qué vergüenza que vergüenza Pati Limón eres para la comunicación te aprovechaste de los demás para sobresalir y como siempre he dicho ¿no? y he hecho en mi vida a las arpías siempre las he alejado de mi vida y arpías como tú hay que tenerlas bien lejos es por eso que yo Rodolfo del Prado te dejé de hablar porque fui yo no fuiste tú mi querida Pati Limón y repito y repito tu nombre porque el público tiene que recordarse aquí lo que yo he hecho durante todo este tiempo es abrirle los ojos al público para mostrar quién demonios son estos que quieren utilizarlo poniéndose calificativo mostrando una cara que no es diciendo que es la profesora del medio para de esa manera pues todo el mundo la vea como ejemplo cuando realmente con todo lo que yo he dicho que son los actos de ella que son los actos de ella los hago públicos en el programa ¿ves? no me equivoqué por eso te dejé de hablar no me equivoqué nunca desde que te analicé la primera vez me di cuenta realmente quién eres te voy a dar un consejo me encanta dar consejos en el programa aunque ya es demasiado tarde yo creo que estás bien quemada las cosas no se hacen por interés se hacen por convicción querida y la convicción pues es algo que nace desde que saliste del vientre de tu madre pero también te la inculcan tus padres ay Dios mío esta es una cadena la madre no le enseñó a ella que cosa es convicción no sabe que cosa es agradecimiento no sabe absolutamente nada ella se lo pasó al hijo y así será de generación tras generación que pena no que la madre no que la madre no que la madre no